Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo y espuelos que hipnotizan bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Su curva, mi mirada perturba No puedo irme de aquí sin sacarle info de su curva Capsulea con tinta en la Suburban Con la derecha agarro el pelo, uso los dedos de la sola Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto, prendíme un bate Pa' que no sienta cuando te mate Jugando smash, su pussy es un splash Seguimos dominando el macho Me la disfruto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo y espejuelo que hipnotizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que le gusté No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así, pero tú a mí Y es que tú tienes un chulo silache Quiero verlo de espalda así cuando te agaches Siempre me cuido de los escraches Como con los tenis, no quiero pisar los baches Pero tú eres la queen En mi cama king ¿Qué tal si en San Valentín? Hoy rompemos los sprints Te doy con hozín y de rolin' pin Eso huele más rico que mi tolin' Y tú haces la queen En mi cama king ¿Qué tal si en San Valentín? Hoy rompemos los sprints Te doy con hozín y de rolin' pin Eso huele más rico que mi tolin' Mi tolin', ey Me imagino haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo Y espejo de los que notizan, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' apuntarlo Y hacemos to' lo que me imaginas Y te conozco Que me escuchamos Y te conozco Y &i Adiós